Fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de la Etapa 9 de noviembre El Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo del 13 al 22 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todos sus ovejas y bueyes y los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos 46 años se ha llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán la Catedral del Obispo de Roma y la primera en antigüedad y dignidad entre todas las iglesias de Occidente Esta fiesta nos invita a reflexionar el sentido de la fundación y misión de la iglesia de los templos y de su construcción y del templo vivo que somos cada uno de nosotros El verdadero nombre de esta iglesia es Basílica del Divino Salvador porque según la tradición fue consagrada en el año 787 una imagen del Divino Salvador al ser golpeado por un judío derramó sangre En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre pero se le sigue llamando y conociendo más como San Juan de Letrán por las imágenes tanto de San Juan Bautista como la de Juan Evangelista que muestran y señalan a Jesús como Salvador e indican cuál debe ser la misión de la iglesia cómo es y cómo debe ser la iglesia El Papa Francisco reconoce que la iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma comparar la imagen ideal de la iglesia tal como Cristo la vivió y el rostro real que hoy la iglesia presenta Estamos reflejando el rostro que quiere Jesús para su iglesia Las lecturas de este día nos ofrecen tres imágenes muy vivas La primera nos ofrece el profeta Ezequiel el templo del que man agua que da vida, fertilidad y a todos los rumbos saneando los desiertos haciendo prosperar la vida dando fuerza y vigor a los árboles frutales y plantas medicinales Jesús sueña que su evangelio lleve vida verdadera prosperidad a todos los espacios que sane a los enfermos que haga dar fruto de justicia y de paz El Papa Francisco va por una iglesia de puertas abiertas llena del espíritu que lleve en su corazón la alegría del evangelio Una iglesia que contagie, que anime que sea samaritana que venda las heridas que reciba al que sea equivocado que acoge con amor a todos sus hijos Esta iglesia formada por pecadores y miserables tiene la gran misión de dar vida con el evangelio La segunda imagen es la expulsión de los mercaderes Duras son las palabras de Jesús y más duras sus golpes que expulsan del templo a los comerciantes En la actualidad uno de los graves problemas que tenemos es ver la religión como negocio Se busca la religión más cómoda y que ofrezca más facilidades la que menos comprometa la que nos brinda más felicidad y así muchas veces se ha caído en el comercialismo El celo de tu casa me devora confirma San Juan tratando de justificar las acciones de Jesús y ciertamente Jesús tendrá celo del culto que se da a su padre en los templos Hoy hay tráfico de personas sobre todo de niños la prostitución violación de los derechos humanos sabiendo que cada uno de ellos es templo de Dios Se han comercializado a las personas se les utiliza como material de intercambio se les hace a un lado y se les desprecia en aras del progreso y de bienestar de unos cuantos y hemos llegado a las ejecuciones los secuestros la venta de órganos y de personas Nosotros respetamos nuestro templo y a las personas como templo de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones